La vida es una sombra, en la quietud de los capitales vuelven a sentir Esa discusión de amor en la vieja monía En el edad de la noche se escondía Cuando la tarde la vida es serena sin la desa En la quietud de los capitales vuelven a sentir Esa discusión de amor en la vieja monía En el edad de la noche se escondía Una vida de amor y tristeza En la quietud de los capitales vuelven a sentir En la quietud de los capitales vuelven a sentir Cuando la tarde la vida es serena sin la desa En la quietud de los capitales vuelven a sentir Esa discusión de amor en la vieja monía En el edad de la noche se escondía Cuando la tarde la vida es serena sin la desa Cuando la tarde la vida es serena sin la desa En la quietud de los capitales vuelven a sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!